Muchas gracias, muchas gracias por estos tres teléfonos, por este cuarto que no pasó. Gracias a vos, Marcelo, por esta posibilidad. Perdón a ellos que no pude, según el jurado, no pude mejorar un paso de lo que podía dar. Y me quisiera despedir de esta pista, si me permitís, con algo que escuché alguna vez de Laura Casamayor, que lo modifiqué un poco porque yo no tengo hijos, que es el último minuto de mi vida en 60 segundos divido. Lo pienso aprovechar en esas cosas que nunca he realizado o que no he dicho. Diez segundos serán para recordarte y diez para olvidarme de tu olvido. Y los diez que harán medio minuto para reconocer que te he querido. Diez segundos serán para mis viejos, los grandes seres que he tenido. Diez para toda la gente que gracias al escenario he conocido. Y los últimos diez, los ya jugados, los que se lleven mi último suspiro, serán para pedirte, Dios amado, perdón por los errores cometidos. Muchas gracias. Bien fuerte el aplauso para Lizzie Tagliani, para Gabo Sandivara. Y bien fuerte el aplauso para Peter Alfonso y Flor Viterbo, que se meten entre los diez mejores del bailando. Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2014, una noche, pero tremenda. Perdón, mil disculpas por la voz, pero que estoy muy mal, espero mejorar para mañana. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señora Moria Casano. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Qué hermoso lo que dijo Lizzie, por Dios. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Mañana seguimos con el merengue, aquí, después de Guilo Casca, y en la especial de A Todo Nada. Nada más, muchas gracias. Chao, hasta mañana.